Hey, muy buenas a todos locos, bueno continuamos con otro capítulo más Como veis estoy fuera ya de la casa, he intentado... Joder que suena ya tío, pero es que está sonando algo Está sonando algo por aquí, pero no sé el qué Bueno, pues nada chicos, lo que os decía, he intentado... Bueno, ya estamos con los soniditos otra vez tío He intentado encontrarlo chicos, pero nada, es imposible Y hasta lo he mirado en vídeos de los compañeros de YouTube Y nada, no lo he encontrado, así que... Nada, seguiré investigando y a ver si consigo abrirla para mostraros qué es lo que hay A ver si podemos entrar en esta casa, no, aquí en esta casa no podemos entrar Vale Vale, 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 vale Estaba un poquito perdido, estábamos aquí en el coche Y esto pues es la ciudad, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí Vale, ahí hay una hija de puta de... hostia, cómo se mueve esto ¡No tío, hija de puta! Vamos hombre, a mamarla ya Ah, ya está muerta Me gusta, me gusta La verdad es que la escopeta esta... Madre mía Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, es una pala A ver, en esta casa tampoco se puede entrar, ¿no? Vale, muy bien Ahí tampoco se puede entrar Por aquí tampoco Vale, por aquí sí que se puede entrar Vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí Vale, aquí hay otra alcantarilla de estas Vale, 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 vale Bueno chicos, ya hemos encontrado Hemos encontrado unas alcantarillas por aquí, por donde estaba yo antes Vamos a ver qué nos encontramos por aquí A ver ¿Recoger? No, no quiero recoger Vale ¿No hay nada entonces o qué? Sí, por ahí hay algo raro Y aquí hay una puerta Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Vale Vale, y salimos Pues en otro sitio No sé dónde estamos, pero bueno A ver si podemos hacer algo por aquí Vale, esto no se puede Nada Vale, qué bien No se puede abrir tampoco Entonces a qué he venido yo aquí Si no se puede hacer nada, tío Nada, no se puede hacer nada Así que venga Volvemos Voy a salir de los túneles, chicos Porque no me molan mucho A mí Estos túneles Así que... Uy, espera Vale Voy a salir de aquí Voy a volver a la ciudad Y voy a investigar más en la ciudad A ver qué me encuentro Ahí vale, por aquí no es Es al revés Es al revés, loco Tenemos nuestra escopeta Así que... No problem Vale Vamos a volver a la ciudad Que por lo menos tengo el mapa Vale Las gazos La actualización que han metido De Silent Hill Veo que no han arreglado Los lagazos que tenía Vale Esto es un trozo de carretera Vamos a mirar el mapa un momento Vale, por aquí está el puente ese Que os decía yo antes Vamos a ver si es por aquí Por donde tengo que ir Vale Pues creo que sí A ver Tenemos una caña de pescar Y puedo ir por ahí O puedo ir por aquí Yo creo que es por aquí Por donde... Sí Creo que es esto Donde salía la imagen Si recordáis Cogí una urna con cenizas Y tenía que... Tenía que esparcirlas Esparcirlas No sé si se dice así La verdad Pero bueno Tenía que... Hostia no Por ahí no A ver si me voy a caer Tenía que tirarlas Por aquí Parece que era esto La imagen Pero no lo sé La verdad No parece Porque no me dice... No me dice nada Para tirar Ni nada Lo mejor es que no es esta zona También puede ser Vamos a mirar por aquí A ver La cajita esta Ah vale Mira Ay no puedo bajar ahí Tío Por ahí hay algo Ala tío Yo quiero bajar ahí Pero y como Como se baja ahí Porque esto tampoco Lo podré abrir ¿No? No Solo me dice Que recoja eso Vale Esto no se puede abrir Que putada Yo quiero ir ahí Abajo Quiero ir Abajo Eso es un simple Palo Bueno Pues vamos a mirar En el otro sitio A ver que hay Vale Aquí hay unas Marcas Vale Aquí hay una marca Vale 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 Aquí hay otra marca De otro color Ah Vale Mira Aquí hay otra Por ahí no se puede pasar Así que Ay Que putada A lo mejor es por aquí Por donde tengo que tirarlas Pero Me debería de poner Recoger Recoger el que Ah Recoger eso Hostia Es que eso seguramente Eso seguramente Lo tenga que utilizar En la casa esa Que hay ahí arriba Que creo que hay una escalera De estas Que se tiene que bajar Con Vale Morphe Y tronco A ver Si estoy en lo cierto Vale Pues no O por lo menos Yo aquí no veo nada Vale Pero aquí se puede entrar Tampoco se puede entrar Vale Vale Pues A ver Por donde puedo ir ahora A ver si puedo venir por aquí Eh Espera Vale Solo Simple palo Y eso que hay ahí Es un H Bueno chicos Pues Joder Esto se empieza a complicar Esto se empieza a poner Muy chungo Es bastante abierto Y la verdad No se Por donde Coño Tengo que ir Esto tampoco Se podrá abrir Claro Como no No se puede abrir Pues nada Voy a seguir Por Joder Con los lagazos Chicos No lo podían haber arreglado Con la actualización No Oye Parece ser que es muy complicado Arreglar estas cosas Vale Eh Pues nada Voy a seguir por aquí Voy a seguir por aquí Voy a mirar el mapa Un momento A ver por donde estoy Vale 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 Sé Más o menos Por donde tengo que ir Ahora la pregunta es Tengo una llave Y tengo una urna Pero Donde Cojones Las tengo que utilizar Eso es lo que yo me pregunto Vale Está sonando algo por aquí Ah Vale Es el puente Lo que suena Y claro Como no El puente Pues no se puede abrir A ver si puedo hacer algo por aquí A ver No Aquí no hay nada Pero bueno Por lo menos Hemos Venido hasta aquí A ver si Aquí puedo hacer algo Recoger 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 El que Si solo hay palos sueltos Aquí tío Uff A ver Coño Y eso Ah vale Ahí es donde He estado antes Eh Aquí hay algo Abrir inventario Vale 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 ¿Qué podemos utilizar ahí? Llave del barco No Una llave del barco No ¿Para qué? ¿La urna? No La urna No se puede utilizar Pues nada Vamos a entrar aquí A ver que nos encontramos Vale Ahí tenemos un arma Vale Ya tenemos otra zona Ahí la hostia Vamos a ver en esto Tú Parece que se va a caer Vale Y llegamos A otra puerta Hostia Puta Vale Aquí ya he estado Si Aquí ya he estado Joder Pero No se Que coños Habré Hecho Que está Hostia Espera Esto no lo había visto yo Esta escalera No lo había visto yo Chicos Vale Aquí tenemos algo Para interactuar Ya Oh Si nena Yeah Bitch Hemos bajado el puente Y tenemos un hacha Ah Y tenemos Otra cosa Armonía Segunda parte Vale No se lo que es Pero bueno A ver ahora Si me acuerdo Como es Creo que es Por ahí Hostia ¿Dónde vas? Vale No No gastes munición Morphe Remátala Así Que es más efectivo No gastes balas Vale Morphe Está lloviendo ¿Cómo no? Pero hemos abierto el puente ya O sea Lo hemos desplegado Esto suena Como si se fuese a caer Joder Madre mía Como suena esto Tiene que estar más oxidado A ver Que había ahí Vale Solo es Un arma Vale Vamos a mirar un momentito El mapa Vale Pues creo que voy a ir Hacia los muelles Esos O creo Por lo menos Creo que son los muelles No se si me estaré Equivocando O no Pero bueno Yo voy a intentar Ir hacia allí No podré conducir El camión ¿No? Claro Hostia ¿Qué es eso? Mierda Un bicho de esos Largo Largo Morphy Largo Vámonos de aquí Tío Vale A ver Creo que estoy yendo bien ¿No? Si Vale No nos persigue nadie Tranquilo Vamos a ver Si es aquí Donde tengo que llegar Y donde está El puñetero barco Vale Ahí hay un barco Hostia Pues creo que ya lo he encontrado Va Si Vale Ahí hay otro Ahí hay otro Chicos Hemos encontrado el barco Abrir inventario Las llaves ¿Dónde está? Llave del barco Vale Vale Chicos Pues ahora creo que El El Murphy Se irá ¿No? De aquí Aunque Ha sido un Un poco tonto ¿No? Coger el barco Porque todavía Todavía quedaban Bastantes zonas Ahí por Por descubrir Y demás Pero bueno Salimos de aquí Lo hemos conseguido Así que a ver ¿Qué pasa ahora? De todas maneras Claro Como hemos dejado Mucho Hostia Tienes que estar Me jodiendo ¿Te pensaste que Podría terminar Como esto? Después de todo Lo que vi Ahí Todo Lo que hemos estado ¿Te pensas De volver a la prisión Es todo Lo que está en lugar Aquí? No vamos A Pueblo ¿Qué dices? Turno el barco ¿Estás fuera de tu mente? Estamos libres Cuando llegamos La costa oposición Yo voy de una manera Puedes ir de otra Es tan fácil Tenemos un negocio Tú y yo No tengo idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me importa No me importa No hay manera De la mierda De la mierda De volver No fue una solicitud De la mierda Nosotros Nosotros Hemos estado Haciendo la mierda ¿No has estado Atención? No No has estado Atención ¿Te pensas Que esto Es un accidente Solo una gran Coincidencia? Esta ciudad Me conoce Me Me mostró Las cosas Me quiere terminar Esto ¿No lo entiendes? Si no hay La leche Bueno Pues al final No voy a tener Que dar la vuelta Bueno De hecho Si Pero Lo que Has empezado Te dije No voy a volver Puedes asustarme ¿Cómo se va, Murph? Seguro que nos va a dejar Nos enamorado ¿Qué quieres, Sewell? ¿Nos pensabas de ir Antes que te pagaste Mi agradecimiento ¿Verdad? ¿Verdad? Napier ¿Qué pese Si Si Tu Pegas Tu Bestia Del Murph Aparece Parole Da En Black Y Espere A Prisioner ¿De verdad? Bueno Bueno A ver, a ver, a ver, a ver de qué va esto porque no entero. Bueno, pero vamos a jugar, ¿no Murphy? Sí, ¿no? Vale, vale, bueno, chicos, a ver en qué acaba todo esto. El tío se larga cantando. Pues muy bien. A ver en qué acaba todo esto. Supongo que ahora volveré otra vez a la ciudad, claro. Volveré. Porque claro, la tía me ha disparado. Por la espalda encima. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, chicos. Esto se está poniendo muy interesante. Creo que al juego le queda bastante. Así que... Vale, ¿y ahora dónde se supone que estoy? ¿En la ciudad otra vez? ¿O cómo va esto? Hostia. ¿Qué cojones? Bienvenido a casa. ¿Qué asco de bicho, tío? No sé cómo coño se ha llegado aquí, tío. Bueno, 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 chicos. Esto es todo una incógnita. No sé cómo coño se ha llegado aquí. Huye de la prisión. Bueno, chicos, pues nada. Estoy en una prisión. No sé cómo he llegado aquí, pero en el siguiente capítulo lo averiguaremos e intentaremos salir de esta maldita prisión. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo. Que os lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like, favoritos y comentario. Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal para ver más vídeos. Así que nada, chicos. Nada más que deciros. Un saludo y hasta la próxima. Chao.